Hola, hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico hoy con la ayuda de photoshop vamos a realizar el efecto de texto y gráficos debajo del agua vale no te pierdas este video tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico para ser parte de esta comunidad de creativos listo entonces comencemos bueno creativos para realizar este efecto de texto o gráficos debajo del agua lo primero que vamos a hacer es realizar un archivo nuevo vamos a ir aquí a archivo colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar una imagen de estas que tengo acá yo se las dejo en la descripción del video para que la puedan descargar vale bueno ahora lo siguiente ya teniendo acá la imagen la vamos a incrementar de tamaño si para que cubra la totalidad de nuestra área de trabajo le vamos a dar ok y ahora vamos a darle vamos a seleccionar las dos capas si la de fondo y la imagen y le vamos a dar control e para que se fusionen si y le vamos a quitar este candado vale bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la capa imagen vamos a darle control j para duplicarla y aquí esta capa duplicada vamos a ir a filtros desenfoque desenfoque gaussiano y le vamos a colocar de radio 2.5 píxeles listo entonces le vamos a dar ok ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a capa vamos a ir aquí a donde dice duplicar capa y donde dice destino en documento lo vamos a cambiar a nuevo y le vamos a sacar a colocar un nuevo nombre vamos a colocar desplazamiento desplazamiento le damos ok listo aquí se nos va a hacer una nueva capa si desplazamiento y lo que vamos a hacer es guardar la momento de ese archivo guardar como muy importante vamos a guardarla en formato psd o photoshop si yo lo voy a guardar en el escritorio y vamos a darle guardar listo este este archivo lo vamos a dar utilizar más adelante en nuestra realización de este efecto esto ya después de esto vamos aquí a cerrar este archivo y la capa que duplicamos vamos a eliminar listo la arrastramos al bote de basura que tenemos en photoshop listo bueno ahora vamos a ir aquí a la herramienta texto si con tipo de fuente yo voy a escoger american captain y el tamaño si lo eligen según el tamaño de su área de trabajo y acá redondeado listo vamos a escribir creativos creativos y vamos a colocarle photoshop listo vamos a darle ok ahora lo que vamos a hacer es entrarla entonces seleccionamos nuestra capa vamos a darle control a se nos selecciona toda nuestra área de trabajo y vamos aquí y le damos centrar listo vamos a darle control de para de seleccionar y ahora lo que vamos a hacer es con las flechas de nuestro teclado vamos a bajar un poco nuestro nuestro texto listo y lo vamos a correr un poco hacia la izquierda listo para que nos quede bien centrado cuando le estemos haciendo una perspectiva listo bueno bueno ahora lo que vamos a hacer es convertir esta capa de texto en una capa en objeto inteligente entonces vamos a ir a capa vamos a ir aquí donde dice objetos inteligentes y le damos convertir en objeto inteligente listo mira aquí ya no se nos convierte en nuestra capa en objeto inteligente ahora vamos a ir a filtros vamos a decirle desenfocar le damos un desenfoque gaussiano le vamos a colocar un listo le vamos a dar ok ahora vamos nuevamente a filtros vamos a donde dice distorsionar y le damos donde dice desplazar le damos clic nos va a salir esta configuración en escala horizontal le vamos a dar 15 escala vertical le vamos a dar 15 estos datos son relativos según al tamaño del área del que estemos trabajando vale vamos en mapa desplazamiento estirar y área no definidas repetir píxeles de borde vale le vamos a dar ok aquí nos va a salir donde tenemos nuestros archivos vamos a colocarle el archivo que hemos guardado de desplazamiento le vamos a dar abrir y mire cómo nos va a salir ahora lo siguiente vamos a ir aquí a modo fusión y le vamos a colocar superponer y le vamos a colocar una opacidad del 90% listo bueno ahora para que nos quede con esta perspectiva si nuestro diseño lo que vamos a hacer es vamos a darle shift control y he suprimido las tres para que nos cree una capa con nuestros diseños aquí en esta capa vamos a ir a edición transformar en transformar le da perspectiva vamos a correr un poco hacia atrás la imagen y vamos con shift sostenido y le damos clic en una esquina y comenzamos a estirar según el diseño que deseamos vamos a dejarlo ahí le vamos a dar ok y ahora nos vamos a acercar listo y ella nos quedaría nuestro diseño algo también importante voy a quitarle a cada visión a nuestro archivo es que como realizamos este esta capa en objeto inteligente nosotros podemos darle doble clic nos va a salir una nueva un nuevo archivo y en esta capa podemos cambiar el texto vamos a colocar texto en el agua vamos a darle ok vamos a cerrar esta este archivo nos va a decir que si queremos guardar le decimos si él va a cerrar y acá se nos va a cambiar automáticamente el texto que hemos escrito acá en esta nuestra capa de objeto inteligente vale listo creativos con estos sencillos pasos podemos realizar este efecto de texto o gráficos debajo del agua vale no te olvides en suscribirte y darle like al video si te ha gustado listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo realizar este efecto de texto y gráficos debajo del agua no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos que cada día está creciendo mucho más vale si te ha gustado este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto